Ni siquiera sabemos la tasa de éxito de la operación. Es muy arriesgada. Créeme es muy pequeño. Quizá no pueda soportarlo. Aunque extirpemos el tumor, existe un riesgo de parálisis completa. Podría pasarse el resto de su vida con un respirador. Aún así, si hay posibilidades, quiero intentarlo. Mire, entiendo cómo debe sentirse, pero... No, es usted quien no lo entiende, doctor. Dicen que hay que vivir algunas cosas para entenderlas y ahora sé a lo que se refieren. Mire, la entendemos, de verdad. Lo que el doctor quiere decir es que debe estar preparada para todo lo que pueda suceder tras la operación. Estoy lista para lo que haga falta, doctor. Créanme. Bien. Si está lista, insiste tanto en que lo hagamos. Haremos la operación. Muchísimas gracias. Se lo agradezco, de verdad. Eso quería oír, que aún hay esperanza. Muchas gracias. Vale. Entonces vamos a hablar con su hijo. No, eso no. Él no sabe lo del tumor. No pude decírselo. Todavía es muy joven. No quería que supiera que iba a morir en tres meses. No se lo diga. ¿Por qué cree que él que está aquí? Por un fuerte dolor de espalda. La respuesta es adrenalina. Debería haberlo sabido. Tiene sentido. Muy buen libro. También te gusta la historia, ¿no es así? No le gusta. A él le apasiona. Bueno, vamos a dejar un rato la clase de historia. Te va a examinar el doctor, ¿vale? Vale. Vamos allá. ¿Te duele aquí? Un poco. ¿Y aquí? Igual. Un poco. Duele. ¿Y aquí te duele? Igual. Te duele, ¿no? Vale. En realidad me interesan los campos de batalla. Es algo que heredé de mi padre, ¿verdad? Mi marido falleció cuando Kerem tenía dos años. Más bien se volvió mártir. Iremos a Chanakale por él. Para visitar a los héroes mártires como mi padre. Y para que mamá pueda descansar. En realidad, cariño, habrá que posponer el viaje. Los doctores dicen que ellos van a poder curarte la espalda. ¿En serio? Sí. Ya no me va a doler nunca más. Lo vamos a intentar. Ahora mismo me siento igual de fuerte que el cabo Seid. Incluso puedo levantarla a usted. Vamos, vamos. Primero a ponernos buenos, ¿vale? Venga, arriba. A la cama. ¡Me pondré bueno! ¡Qué bien! Kerem, ponte bueno y luego podrás saltar todo lo que quieras. Doctor, el señor Yan quiere hablar con usted. Voy para allá. Luego te veo. Estoy muy feliz. Ahora seré como los demás niños y podré jugar. Estoy muy contento, súper contento, mamá. Claro que sí, cariño. Te vas a poner bien. Me ha crecido mucho el tumor. Vale, muchas gracias. ¿Qué has dicho? Sé lo que tengo. Oí a los doctores hablando entre ellos en el otro hospital. ¿Y tu madre sabe esto? No. Se pondrá triste. Tiene que saberlo. Si se entera, luego se pondrá más triste. ¿Quieres que se lo diga yo? Ni hablar. Siempre se encierra en el baño a llorar. Cree que no la oigo. Pero la escucho por las noches. Cree que sigo durmiendo. Pero me despierto cuando la oigo. No puede decírselo. Está siempre llorando. No quiero. Pero ella tiene que saberlo. No. Lo único que la hace feliz es creer que no sé lo que tengo. Ella es feliz por mí. No se lo diga. Por favor. Vale, no lo haré. Prométalo. Prometido. ¿Cree que me voy a morir? Conozco al doctor Ali Asaf desde hace mucho tiempo. Es el mejor médico que conozco. ¿Y cree que puede salvarme? Nunca le he visto rendirse. Entonces viviré. No moriré. No te morirás. ¿En serio? Vamos a llevarte. Vamos a llevarte. Vamos a llevarte. Hermana. Tenemos que hablar. ¿Conoces a Nasli? No me gusta. Esa mujer es un peligro. Te estoy diciendo la verdad. Su matrimonio es una farsa. Sigue detrás de Ali Asaf. Y Vic, estamos en el hospital. Nosotras venimos aquí a trabajar. Además, no estoy para jueguecitos. Si no vas a dejarlo estar, mejor no me cuentes nada más. Lo sabes todo, pero no sabes cómo funcionan las relaciones. Hijo mío. Mamá, ¿podemos ir aquí? Iremos, hijo. Iremos también por todo el mundo. Ya estamos listos. Pero os daré algunos minutos más. No, no hace falta. Estamos listos. Llevamos tiempo esperando este momento. ¿Verdad? Sí. No me dolerá más la espalda. Mi niño. Te pondrás bien. Ya verás. Mamá, no llores, por favor. El doctor Ali Asaf es el mejor. Y la doctora Ilun lo prometió. Me pondré bien. No lloró de pena. Son lágrimas de felicidad. Mi niño. Mi niño precioso. No lloró de pena. Son lágrimas de felicidad. Mi niño precioso. No lloró de pena. No lloró de pena.